¿Qué es Trendy Life? Pues a Trendy Life para mí es una vía de escape, un cajón desastre donde plasmo mis gustos, mis aficiones, los looks que me pongo a diario para compartirlos con mis seguidoras y hablo un poco de lo que me inspira, viajes, decoración, alguna tendencia en particular, belleza, en definitiva, todo lo que se me pasa por la cabeza y que creo que puede servirles de inspiración a las personas que me leen. A mis clientas les diría que aplicarán en el hogar los mismos consejos que yo les doy cuando vamos de compras, que sean fieles a su estilo, que elijan decoraciones neutras, que luego puedan combinar con alguna mantelería especial, con una tela diferente, puedan irla cambiando para no aburrirse de ella, pero que sobre todo sean fieles a su estilo, que no se dejen llevar tampoco por las tendencias decorativas en exceso y las adapten a su personalidad, de manera que cuando entren en su casa se sientan cómodas y desconecten de la rutina diaria. La verdad es que sí, lo que pasa es que la decoración de mi hogar la cambio con menos frecuencia, pero sí que me gusta que cuando llego a casa sea un sitio armonioso en el que yo me encuentre a gusto y sobre todo que me transmita paz y relax. El hogar de Rebe Calabara sabe a serenidad. Yo creo que cuando entras en mi casa por los colores que hay y la sensación que te transmites de paz, de calma, porque es todo en tonos muy neutros, en tonos grises claros, blancos y bueno, se crea un ambiente muy diáfano que yo creo que es muy relajante. Hay dos farancias que impregnan mi hogar y que voy cambiando. Una es el agua de rosas que me gusta mucho, que considero que es muy fresca y que le da un toque muy único a la casa y luego es otro perfume que tengo que es totalmente neutro, que aunque no deja un olor tampoco muy empalagoso, pero la casa se respira muy fresca. Me gusta mucho la sensación que deja en el hogar. Pero yo creo que ahora tras oler el perfume de frutos rojos que tenéis aquí en Banak, creo que le voy a dar un toque un poco más duzón a mi hogar. Creo que lo voy a probar. Como muy único y personalizado, es acorde al estilo tanto de mi marido como mío. Lo confeccionamos a medida, pues teniendo en cuenta todos los detalles, ya no solo la pintura que utilizamos, sino también dimos mucha importancia a los colores y a los objetos que lo componen. No queríamos nada muy recargado, queríamos que fuera lo más neutro y liso posible, pero al mismo tiempo tiene algún toque romántico o vintage más especial en algún rincón del hogar que lo hace un poco más diferente y más especial. Dentro de todo lo neutro que es mi hogar, que son tonos muy básicos como el blanco o el gris, pues intento incorporar elementos que le den un toque más único, con texturas un poco diferentes, a un complemento o adorno más moderno con otro un poco más vintage, para que así tenga un poco todo cabida, pero dentro de una armonía, que no quede demasiado recargado. Tengo algún toque de azul en mi hogar, que se compone básicamente de blanco y gris claro. Bueno, pues yo creo que Vanak Importa lo que ofrece es una solución integral a todo el cliente que desde el primer momento entra por la puerta buscando un mueble o buscando algo en concreto, porque en un mismo espacio puede tener piezas auxiliares para componer pequeños rincones de su casa y dotarlos de mucha personalidad. Y asimismo también se puede llevar el atrezo para que ese salón o esa estancia quede absolutamente perfecta. En un mismo espacio, bajo un mismo techo, tiene la solución integral a todo el problema o a lo que estaba buscando.